Y pa' qué quieres la verdad, yeah, si sabes que no puedo más, yeah, que ya estoy cansado de esperar, yeah, a que me vengas a salvar, yeah Y pa' qué quieres saber nada Si sabes que no puedo más Que ya estoy cansado de esperar Pa' que me vengas a salvar Las 6M dando vueltas en la cama Las 6M con ojeras en la cara Cosas que mejoré recuerdo ser ayer Entre días y la noche no hay ninguna pared Un día más y otro trazo más Sonrisas de coser para que siga igual Oídos de papel apuntando a mis cien Perdón por ser real, gracias por tu interés Y yo ve en silencio y callé Lo confieso y qué voy a hacer Nadie me va a entender, qué coño vas a ver Y pa' qué quieres saber nada Si sabes que no puedo más Que ya estoy cansado de esperar Pa' que me vengas a salvar Y pa' qué quieres saber nada Si solo me vas a ignorar Que ya estoy cansado de esperar Ya que me vengas a salvar Ya que me vengas a salvar Y como quien oye llover No lo ves o no lo quieres ver Como las gotas queman mi piel No lo ves o no lo quieres ver Como las hojas al caer No lo ves o no lo quieres ver No paro de llorar en papel No lo ves o no lo quieres Y te quiero saber nada Si sabes que no puedo más No lo ves o no lo ves o no lo ves Pa' que me vengas a salvar Y pa' qué quieres saber nada Si solo me vas a inundar Llegas y calzas de esperar Que me vengas a salvar Y como quien oye y llueve No lo ves o no lo quieres ver No para de llorar en papel No lo ves o no lo quieres ver No lo ves o no lo quieres ver